a la cabeza de la comisión que se ha elegido para poder hacernos llegar estos insumos que es muy necesario hoy en día, vemos como estamos combatiendo algunas familias vemos que no contamos con algunos medicamentos pero como menciona el presidente de la comisión de que esta es una sola primera parte, que habrá una segunda, una tercera de esa manera le felicito a toda la comisión y a todos los que han hecho el depósito correspondiente para poder hacer posible todos los insumos que tenemos en estos momentos muchas gracias